Aquí no paga nadie. Esa es la obra, la comedia, que nos van a representar un grupo de buena gente, pero buena gente del Puerto de Santa María, que vienen con su teatro solidario. Es curioso, ahora nos comentará Manolín Galvez un poco, bueno, pues la historia, muy breve desde luego, de lo que ha sido esta compañía de teatro, que como digo, pues viene de forma gratuita chiviona para promocionar una obra que va a tener lugar el 25 de enero, Colegio Virgen de Regla, eso está aquí ya, hay que comprar la entrada, son 8 euros nada más, lo que nos va a costar esa entrada y vamos a pasar un rato la más agradable. Ellos nos van a comentar un poco y nos van a invitar a que participéis de esta obra, que se llama, como digo, Aquí no paga nadie, la presidenta de la asociación, Charo Díaz. Buenos días, Charo. Hola, buenos días, Juan Carlos. ¿Tenemos que ir por qué? Vamos a ver, tenemos que ir primero porque es una obra magnífica, es una obra de humor, que como bien dice Manolín, garantiza la alegría y la risa desde el primer momento, y porque es solidario, es para recaudar fondos como nosotros venimos haciendo, para nuestros fines sociales, vamos, los fines sociales que tiene la unidad, que como todos sabemos es atender a los pacientes y familiares de enfermos de Alzheimer. Les animo a que el día 25 a las 8 de la tarde estén todos ya, todo el que pueda, con la entrada en la mano. No vaya que se agote. ¿Dónde la compramos? Pues se puede comprar aquí en Asociación Afafaro de Chipiona, Alzheimer, en Fundación Vita, que está en la esquina de calle López de Vega, Miguel de Cervantes, o a cualquiera de los componentes de la Junta Directiva, que lo tendremos, y si no, pues llamando, doy el número de la AFA, que es el que me se dé memoria, 956-37-4715, para reservar o bien preguntar dónde la puedo obtener. Os esperamos a todos, porque esto es solidaridad. Pues lo vamos a pasar en grande, porque Manolín nos asegura que son dos horas de risa, dos horas de muchísimos personajes. Una obra que como en Chipiona gusta tanto el teatro, seguro que vais a responder, y tenemos que responder todos por solidaridad y por pasarlo bien, porque ellos ya tienen experiencia. En esto es la primera vez que llegan a Chipiona, y hay que decir también que Manolín, bueno, pues lleva una compañía, un grupo de teatro, que no cobran absolutamente ni un duro. Les cuesta el dinero, porque ellos son socios que van pagando sus cuotas anuales, no reciben subvención, en fin, digno de admiración. Manolín, antes que nada, gracias por acordarse de Chipiona y de esta asociación. Bueno, hombre, no hay que dar ni las gracias siquiera, ¿no? Estamos para eso y para eso hemos nacido, y para eso estamos aquí. Y lo que sí ya yo creo que para redondear todo el trabajo que está haciendo la asociación de AFA, yo creo que ya el colmo sería de que se acabasen las entradas. Y que nos veamos allí, aquello abarrotado, y que si hay que poner silla, que pongamos silla. Que todo aquel que vaya se va a reír, eso está garantizado. Y que tal vez garanticemos también de que durante dos horas se van a olvidar un poco de sus problemas. Que también a veces hay que descansar en la vida de esa forma, ¿no? Aunque luego tengamos otra vez que apeshugar con ellos. Pero está garantizado de que se van a divertir. Pues muy bien, con esa invitación nos quedamos. Sepan ustedes que Colegio Virgen de Regla, a partir de las ocho de la tarde, compre la entrada antes. Aquí no paga nadie. Pero en este caso hay que pagar, porque la asociación del CIMER tiene que recibir esos recursos. Es un donativo, es un donativo y creemos que es un precio asequible. Y más si la obra la merece, que ya me han comentado algunos que han visto la obra, que sí, que merece la pena. Pues allí estaremos.